Recorriendo la Patagonia, recorriendo el centro, recorriendo la maravillosa extensión de esta Argentina profundamente federal, uno se da cuenta cómo cuando hay decisión, cuando hay voluntad, cuando hay coraje y sobre todo cuando hay ganas de trabajar, cuando hay ganas de gestionar, las cosas se pueden hacer y se puede transformar la realidad. Alguien decía que la Argentina es un país que está sobrediagnosticado. Acá en la Argentina hay expertos de todo, digo, hemos visto, y esto acá, Julio es el que más lo ha sufrido, a expertos en energía, un conjunto de secretarios del área de energía que todos habían fracasado a lo largo de su función, diciendo, no, esto va a pasar por esto, este verano se va a cortar toda la luz, no va a haber más luz por tal cosa, de hace 10 años vienen diciendo una y otra vez lo mismo a pesar de que han fracasado rotundamente cuando les tocó la hora de tomar las decisiones. Por eso este proyecto político es exactamente lo contrario, es partir de las transformaciones reales y pararnos sobre hechos concretos. Cuando hoy puede uno escuchar a la Presidenta diciendo, por ejemplo, como ayer, que vamos a armar y lanzar un plan como Argentina Innova 2020, poniendo la fuerza del desarrollo, de la tecnología, del diseño argentino, ¿por qué uno le cree? ¿Por qué nos creen a nosotros? Porque saben que lo hicimos. ¿Por qué ahora ustedes pueden ver y cuando construyen estas obras en cada una de sus localidades pueden sus vecinos saber que es verdad? Porque hicieron otras, porque hay otras ahí al lado. No les van a mentir en la cara, porque nos paramos en todo lo que hemos construido y en todo lo que hemos hecho y sobre esa base construimos lo que estamos haciendo. Y esta es la Argentina, esta es la Argentina de verdad, la Argentina de realidad. Cuando vemos esta realidad que está ocurriendo en el mundo, cuando vemos los recortes, los ajustes, los despidos, el desempleo, las dificultades que tiene incluso un Presidente como Obama para impedir un recorte masivo en el propio funcionamiento de los Estados Unidos, en la frontera, digamos, en cuestiones que en otro momento nos hubieran parecido, en la defensa, nos hubieran parecido imposibles que Estados Unidos se hiciese. Cuando vemos la profundidad de esa tormenta del mundo, tenemos que tener la fuerza y la convicción de poder explicarle al conjunto de los argentinos que acá, la Argentina, en medio de la tormenta, nuestro barco sigue a flote, sigue construyendo, sigue navegando y seguimos construyendo, creando, cuidando el trabajo de los argentinos. Porque es el compromiso que tenemos, cuidar cada fuente de trabajo, cuidar cada empleo, cuidar cada fábrica, cuidar cada espacio. Y frente a eso, frente a ese mundo que parece caerse, que se nos cae arriba nosotros, todo lo contrario, hoy estamos acá anunciando más obras, más trabajo, con militancia, con coraje y con decisión, sigamos transformando la Argentina. Muchísimas gracias, que es el camino que nos piden la Presidenta y sobre todo lo que nos piden los 40 millones de argentinos. Gracias.